Seis deportistas santandereanos competirán del primero al 5 de junio en el Campeonato Interligas de Nado Subacuático en Bogotá, el más importante de esta disciplina deportiva en el país. La preparación ha sido un proceso bastante largo y fuerte, han sido semanas duras de entrenamiento de doble jornada, de preparación física, ha sido bastante extenuante y agotador. Los deportistas estarán participando en diferentes pruebas del Nado Subacuático, como vialetas, superficie y relevos, en distancias que van desde los 50 hasta los 400 metros. Esos son los Juegos FeECAS, es una Interligas, pues el más importante en actividades subacuáticas a nivel nacional. Para el entrenador Norberto Moreno, el Campeonato Interligas será la evaluación parcial para sus deportistas. Podría yo decir en estos momentos que podemos estar buscando más de una medalla de oro, por lo menos en el Campeonato Interligas en Bogotá.